Queridos compañeros de trabajo, homenajeados, familiares, invitados especiales, colegas, amigos, estamos aquí juntos para festejar otro tramo de nuestro recorrido institucional en estos 55 años de vida. Que están presentes en nuestros afectos, proyecciones, sueños, actividades cotidianas y vida personal. En esta oportunidad el festejo tiene algunas particularidades, porque además del tradicional reconocimiento al personal por sus años de servicio, queremos reconocer a nuestros queridos compañeros jubilados, a aquellos equipos y profesionales que han tenido o han sido destacados por sus logros científicos, técnicos y académicos. Así como también tenemos la posibilidad de haber rendido un tributo al doctor Américo Mendiburo, denominando al edificio de agronomía con su nombre. Este año, cada uno desde su lugar seguramente puso lo mejor de sí, no tengo dudas. Y es por eso que hubieron muchos y variados logros, no faltó nada. Desde el institucional tuvimos las visitas del señor Ministro de Agricultura, del Presidente del INTA y su Vicepresidente. Como así también su director, que ha funcionado por 20 años más. Algunas cosas quedaron pendientes en cuanto a la conformación de los consejos locales. Continuamos con la propuesta exitosa de visitas de más de 150 alumnos de escuelas agropecuarias en un solo día. Atendidos en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Agrarias. Pero nuevamente quedó en el tintero la nueva estructura de la experimentada. Bueno, y cuando se concluye un camino, una etapa, es inevitable mirar hacia atrás. Es el momento de la reflexión, de evaluar si se logró llegar a la meta. En lo institucional, como ya lo mencioné, el resultado es muy positivo. Pero de nada vale. Si no supimos ganarnos el respeto de las personas inteligentes. El afecto de los compañeros. Si no aprendimos a encontrar lo mejor de los demás y de nosotros mismos. Si no nos proponemos dejar un mundo mejor a nuestros hijos y nietos. Si no pudimos crear calidez en nuestro ámbito de trabajo. Si no compartimos. Me siento orgulloso de ustedes, como compañero y como director. Renovemos nuestro compromiso con nuestra noble institución. Y me permito compartir con ustedes una reflexión que leí en algún libro. Recuerden que pequeñas piedras pueden construir grandes montañas. Pequeños pasos pueden cubrir muchos kilómetros. Pequeños gestos de amor y ternura pueden hacer un mundo feliz. Un pequeño abrazo puede secar muchas lágrimas. Una palabra puede colmarnos de felicidad. Una sonrisa puede transformar el mundo. En lo personal, agradezco a todos y a cada uno de ustedes por apoyarme y permitirme conocerlos. Es un orgullo para mí dirigir este presentado. Gracias.